Hola, mi nombre es Sergio Duan Rodríguez Ruiz, estoy en la categoría de canto y para mí ser un joven santandereano es muy importante porque es ser alguien echado para adelante. Hago este llamado para que tú vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime si lo puede revivir, hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para el no poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctores de aspirina, para el dolor que siente mi corazón. Casi no siento mi pálpito, arrancate que venga la paramédico, necesito que me des un electroshock, deje de tu calor. Un suero de cariño, quiero que me toque, quiero que me des respiración boca a boca y que en la camilla sea nuestra camita, hay un hombre caído que aquí te necesita. Ay hombre, ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby, ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor, tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Abrázame y dime que me amas, abrázame y dime que me amas, quédate. Quédate, quédate, que tú no ves que por tu amor yo me muero más. Sin ti mi camino se desaparece, sin ti las espinas son las que florecen. Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe la historia del amor. Sin ti poemas se quedas sin versos, sin ti me ilumina, mami, mi universo. No, ven por favor. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven y sana mi dolor. Tienes la cura de este amor, tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú vuelvas, tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Ven aquí rápido, ven aquí rápido.